Render, sospechaban, terminar así Yo solamente fui a escuchar para hacerle fe Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Que tú podrías hacer lo que quieras Ya me he encontrado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre al conmigo Al fin y al cabo un poquito yo me sé creer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que hay un poco tiempo para siempre lo perdí Ahora cuando robaste que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Solo por juego que estuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo no me di cuenta de mucha mujer Pero te lo juro, mamita, desperté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no